Hemos implementado un novedoso crucero peatonal en las avenidas Larco con 10 Canseco. Este nuevo diseño en forma de X te permitirá cruzar hacia las diferentes direcciones. ¿En qué momento? Cuando los semáforos vehiculares de ambas vías se ponen en rojo durante 25 segundos. Ahora podrás cruzar en diagonal esta vía de manera segura y ahorrar más tiempo. ¡Gracias!